Buenos días, estamos desde el centro bancario de la ciudad de Guayamarca, más en esto que se llena lo que es el Banco Occidente. A la hora de la mañana se encontraba abarrotado, lleno, este centro bancario de nuestro municipio de Guayamarca, pero se puede observar que hay una cantidad de personas que han venido de otros municipios y han estado pues haciendo fila, pero hoy puedo ver que ya pues están saliendo. Ahí puedo ver que ya los amigos pues están saliendo del banco. Bueno, no sé qué se ve porque sí estaban desde tempranas horas. Estaban desde tempranas horas haciendo fila y no sé qué pasó. Al parecer pues no les han pagado porque estaba lleno. Ya le dieron nada. ¿Qué pasó? Entonces, ¿se canceló a última hora? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes de...? ¿De dónde viene este amigo? De los plegados. Allá, ¿y a última hora le hicieron...? Dijeron que no le van a pagar el bono. ¿Ustedes andan el bono? ¿El bono que cuál es el...? El bono único. ¿El bono único? ¿Es por parte del gobierno? Sí. Desde tempranas horas se desplazaron y... Sí, nada. Nada, solo hacer fila. Solo hacer fila. Bueno, tal vez el dueño del vehículo, el conductor del bus, tal vez les da... Tienen que pagar. Sí, porque el nombre viene es prego. Ok. Esto es engañar al pueblo. A lo mejor le den deje a la persona. Sí. No se puede. Pero bueno, así estamos. Qué lamentable. Mira, viene el amigo, el abuelo que estaba deseoso de recibir. ¿Qué les? Hay una técnica en entidad que ayuda a estas necesidades. Mira, viene la amiga. Es lamentable que le mientan al pueblo. Venía a leer porque iba a recibir ese bono único. Pagando pasaje. Pagando pasaje a última hora. ¿Qué va? ¿Amigo? Se va... Va... Lo miro como desanimado. ¿Qué va a hacer? Desde temprana. ¿A qué hora se levantó? ¿A las seis de la mañana? A las seis de la mañana para desplazarse a Guaymanca. ¿Y a última hora? A las seis. ¿Por qué se venía para acá? De que venga de la ermita. De la ermita a Talanga, ¿verdad? Ya. Y a última hora hicieron fila. Dije que no hay luz. No hay. Va. Se cancela. Bueno. Nos gustaría saber cuál sería la razón, el por qué, pues. Se cancela porque los amigos dicen que qué barbaridad. Miren, muchas personas de la tercera edad, pues, que han venido. Han venido a este sector y a última hora, señores, pues, ya se ha cancelado. ¿Se les canceló, no? ¿Se les canceló? No, no. Sí. No hay que barbaridad. Ustedes son personas de la tercera edad y... No. Ahora le va a tocar volver y pagar. No. 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 ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? Y a última hora le dijeron, ya no, ya se cancela esto, qué barbaridad. Mire, eh, persona de la tercera edad, eh, qué barbaridad, mire, ahí los amigos de la tercera edad, pues, se les ha cancelado, eh, lo que es a los amigos ahí. Vámonos, vámonos. Ya, se les ha cancelado. Vámonos, se canceló, no hay nada. No, no hay nada. Qué barbaridad, bueno, eh, qué, 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 qué fue la razón, pues, por qué. No sé la razón por qué, eh, debería de entrevistar a ella, porque a nosotros nos dicen que la plataforma la cerraron. La plataforma la cerraron a última hora. Yo miro, yo miro a personas de la tercera edad que vinieron de tempranas horas y no. Mire, ve, aquí anda demasiada gente pobre, gente que no anda ni dinero para transportarse. Entonces, eso no es justo, están jugando con la hambre del pobre. Ya, ¿cuánto cobra, cuánto es el pasaje de ahí acá? Cincuenta lempiras. Cincuenta lempiras. Cincuenta lempiras. Y a última hora le dijeron que no. Que no. Bueno, ¿quién es la encargada? La encargada, allá está la encargada, mire. Ah, bueno. La gordita. Vamos a tratar de patear con ella, porque qué... Ok. Sí. Estamos hablando con nosotros. Nosotros en Tavangan tenemos bancos, hay bancos, hay bancos occidentes, bancos, hay todos los bancos, y no es posible que nosotros vengamos a pagar, mire. Personas de la tercera edad, personas de la tercera edad, miro que andan ahí, que están tercera edad, mi papá, menos de los 80 años. Se vinieron hasta sin desayunar. Nada, nada, aquí no tenemos nada. ¿Y a última hora se cerró y...? A ver, ahora nada. ¿Qué va la paría? Solo porque dice que llamaron un medio... ¿Quién va a tener mejor el medio de comunicación que...? Solo porque hicieron una llamada al medio de comunicación, que poniéndolos malos, ¿qué sería? Sí, porque dice que vamos a recorrer el porno con otra gente. No, no es posible. ¿Qué va la paría? Sí, porque, vaya, a lo menos hay mucha gente que no tiene necesidad. Uno lo hace de venir porque siempre se lo van a robar. A corrales porque siempre se lo van a robar. Entonces, pues, bueno, venimos. Molesto, mi amigo. Mira, ahí están los amigos de la tercera edad. Molesto ante tal situación, mira lo que ha pasado. Amigo, molesto. Le tocó venir. Son unos intercambios. Son unos intercambios, los que están en el colegio. Esos no se haces. Mira, hermano, el dinero ya el gobierno lo dejamos yo. Pero ahora que ya está, mire cómo, qué en daño lo que le han hecho. Por ejemplo, nosotros andamos sin dinero. Andamos por una... Pagando, blete. Pagando por lo mismo que uno ya lo ha pagado. Miren, el dinero ya salió por ellos mismos, miren. Sí, sí. De la bonita izquierda. Ya salió y ustedes se van, se vinieron sin desayunar, pagando. Es tremendo. ¿Cómo juegan con el hambre del pueblo? Así nomás, tiene mucho gusto. ¿Desde qué sector viene? Viene a mí. Viene a talanga. De talanga, aquí es lamentable, miren, molestos. Molesta a las personas porque miren, las personas que vienen aquí. Toda esta gente que viene aquí en talanga, de comunidades remotas, esta gente tuvo que salir a la una de la mañana en algunas comunidades remotas de nuestro municipio para buscarse aquí, con el fin de poder... Recibir ese beneficio, pues, que para Navidad. A pesar porque hay una señora que vino enferma y todavía tuvo que conseguir dinero prestado para poder venir acá. Yo creo que las autoridades no deben de jugar con la necesidad del pueblo. Y de ahí van, pues, se puede ver el rostro de la persona, pues... Toda esta gente que usted mira aquí son de las comunidades de Talanga. Nos hicieron venir hasta acá para después fácilmente decir, no les vamos a dar nada. Creo que es una molestia. Yo pienso que no deberían de hacer esto con la necesidad de las personas. Quizás no muchos pasamos la misma necesidad de los demás. Nosotros andamos con nuestros propios medios de transporte. Pero hay gente que tuvo que pagar un transporte. Y digo transporte inadecuado porque personas en camión, personas de la tercera edad venían en camión. Si usted ve, por ejemplo, allá hay personas que ya se están subiendo al transporte. Imagínese, ese es un riesgo. Es un riesgo para la humanidad. Y que después estas autoridades salgan con eso, pues. Creo que están jugando con la humanidad. Dignidad del pueblo. Ok, gracias, amigo. Mire, aquí están palabras. Mire, es que yo me he agarrado dos fotocopias que me han cuidado. Dos fotíos de medio cuerpo y que me va a salir el bono. Nunca me han dado. Nunca le salió. Mire, yo nunca me he salido. Ya, no, no, no. Sí, me registro la entidad. Nada, que no me sale nada. Bueno, vamos a ver esta gestión, a ver con quién. Yo soy una pobre cintia que necesito. Ok, bueno, ahí está. Mire, nos gustaría. ¿Quién es la encargada? ¿Quién es la encargada? Ya, bueno, platicar conmigo a ver qué noticia, ¿verdad? Porque es la mentira, porque decirle al pueblo que venga y a última hora se cierran, se cierra esto. Mire, vamos a tratar de... Bueno, mire, aquí todos los amigos molestos ante tal situación, molestos ante tal situación, porque vinieron a, de puro, como dicen, de pura guasa, ¿no, díaz? Vinieron de pura guasa, mire, pagando. Vamos a trasladarlos hacia este sector, porque ahí están los amigos que ha habido, pues, una gran cantidad de personas que se han desplazado a este municipio de Guaymaca para poder recibir ese bono que es un beneficio. Mire, así es la forma como los, los, las personas de, de las aldeas, pues, se trasladan. Gente que viene desde la hora de la mañana y le han mentido. ¿Cómo, cómo es posible? Mire, observe usted, estamos en vivo, observe usted a esta gente. Se levantaron temprano, desde las cinco de la mañana muchos se trasladaron hacia lo que es el municipio de Talaga. Mire, observe, así se van ellos, se van, como decimos los hondureños, se van hule, ¿por qué? Porque las mismas autoridades le han mentido. ¿Cómo es posible? Aquí anda personas de la tercera edad que no han ni desayunado, que tal vez solo tuvieron para pagar el pasaje. Y, a última hora, señores, aquí les dijeron, ya, no, se cancela. Amigos, molestia, molestia, va. Es una molestia, mire. Es que andamos en carro, y tenemos que apagar el carro, y así ha tomado perdiendo de trabajar uno también. Se imagina, aquí muchos amigos aquí están, que ellos pues dejaron de ir a trabajar el día de hoy, para venir a recibir, que es un beneficio, aunque sea para la Navidad, para hacer los hondureños, hule. Con las manos vacías. Con las manos vacías, es lamentable. ¿Cómo nos mantienen engañados? Así es, así es como las autoridades nos mantienen engañados. ¿Sí? Es lamentable. Bueno, señores, es difícil, es difícil, señores, lo que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo le vienen los amigos? Aquí vienen pagando, mire, arriesgando. Gracias a Dios, pues, que el amigo tiene este vehículo, pues, bien, mire, bien asegurado, para no caerse. Así sucede, ya van a ver ustedes. Así es como le están mintiendo al pueblo este gobierno. Así es como mantienen, mire, ya muchas personas se fueron, ya, observe usted este bus, observe este bus que viene repleto. Vamos a ver si tenemos imágenes, el bus repleto. Viene repleto, mire, observe usted, así es, mire, se cierra, ¿por qué? Porque ya saben la situación, ya se sabe la situación cómo está. Mire, tuvieron que cerrar la puerta porque tal vez puede andar ahí la, mire, se van, unen todas las personas, mire. O sea, y usted, se van sin ningún dinero. Bueno, así es el pueblo, como mantienen, así es como mantienen engañado al pueblo. Mire, este vehículo, este bus, pues, viene de lejos y así es la forma. Mire, se van, se van, se van, sí, así es como lo tienen. Bueno, así está, se van, se van, se van, señores. Así es el pueblo, lamentable, lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Se engañan, engañan al pueblo. Hoy se fueron, se fueron, se fueron sin pisto. Y se les había prometido, señores, de que se les iba a ayudar con ese bono. Y, lamentablemente, pues, ya hoy, señores, pues, ya se fueron, pues, sin pisto, señores. Así es, lamentable. Estamos en vivo, estamos en vivo a través de Canal 8, la noticia de Guayamaca para todos. Bueno, es lamentable. Molestia, molestia, molestia entre todos los. Y sale una diciendo, viva papi, qué barbaridad, qué descaro tiene, va. Qué descaro tiene decir, viva papi, sabiendo que va hasta ella misma hule. Qué barbaridad. Así es como mantienen engañado al pueblo, señores. Qué descaro de esta muchacha decir, viva papi. Y así es como los manda papi, señores. Así es que los manda hule a todos. Pues, mire, se cancela, se cancela esto, porque, pues, al parecer, pues, hubo molestia. Alguien llamó a algún medio diciendo que lo estaban engañando. Y a última hora, todos se fueron sin pisto, ¿sabes? Qué difícil, va para ustedes, mire, sin pisto. Uno aparece diciendo, viva papi, y sabiendo que va sin pisto. Es lamentable, tal vez ustedes, con gran esfuerzo, ustedes querían, pues, trasladarse y poder recibir una que sea para los catamales. Hay que serlo sincero, ¿no? Y mire, sin desayuno, uno, gente que se trasladó de las aldeas pagando un transporte para llegar y agarrar el bus urbano hacia el municipio. Y hoy, pues, se cancela. Eso fue todo, se cancela. Bueno, señores, así están las cosas. Ahí está, miren, se acuerdan, miren, una muchacha ahí diciendo, viva papi. No quiso ni que entráramos al bus, porque sabíamos que la gente que viene de ese bus iba a empezar a atacar. O sea, es decir, pero una de ellas ahí, pues, dijo, no entre, porque si no... Sí, no, es que es cierto, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Ese es jugar con la dignidad de la persona. Dice, usted dice que se engaña al pueblo. Yo diría que el pueblo se engaña porque quiere, dice aquí, sí, porque ya se sabe. Ya se sabe por quién se tiene que votar. Ya sabe por quién tienen que elegir las nuevas autoridades. Mire, señores, queda despejado ya. Todos, pues, venían sin desayuno. Se fueron sin desayuno, se fueron sin dinero. Mire, decepcionados los rotos tristes porque venían a recibir ese bono. Por parte del gobierno y, lamentablemente, pues, se van, como lo hemos anunciado anteriormente, lisos. Ok, señores, saludos. Siempre llevándoles a ustedes la información de todo lo que acontece en el municipio de Guaymaca.